Hola, bienvenidos a Estudios 5 a 8, el taller de los carpinteros que trabajamos de 8 a 5 en otras pasiones que nos ayudan a pagar las cuentas del taller. Vamos a hablar hoy de los instrumentos de marcación. Son los instrumentos que usamos para trazar líneas o tomar medidas en un proyecto o para dejar notas, letreros y cosas que luego eviten que se nos olvide que estamos haciendo. Como muchas otras cosas en carpintería, estos instrumentos se usan de lo más burdo a lo más fácil. Dependiendo de la etapa y de lo que se requiera de ellos. Lo más burdo puede ser algo como esto, como un marcador, un marcador permanente grueso que se puede usar por ejemplo en el depósito para marcar la madera y decir esto es mío. Yo lo hago así, voy al depósito con una madera e incluso le pongo de cuánto quiero que me lo abran si estoy pidiendo que me lo abran en la sinfín. Eso mismo puede ser un marcador un poquito más delgadito, yo siempre cargo uno un poquito más delgadito que esté permanente gordo, de esta medida, se puede usar para tomar medidas burdas en un proyecto. Por ejemplo si quiero quitarle esta tabla, este pedazo que está feo, pero no es una dimensión final puedo acercarlo aquí y trazar una línea con este marcador que se va a ver muy bien es una línea muy visible, gruesa, que puedo utilizar fácilmente para luego cortarlo. No es una dimensión final, es una línea burda. El instrumento más usado por los carpinteros y más conocido por todos es el lápiz. El lápiz que los carpinteros se ponen aquí detrás del oído con el que andan todo el tiempo. Yo cargo un lápiz aquí, a veces este, a veces el portaminas, a veces los dos. Del lápiz es muy importante que esté bien tajado. Yo uso un tajalápiz, tengo un tajalápiz aquí en el taller, pero si uno no tiene tajalápiz también puede utilizar otras cosas que suele tener en el taller, como un pedacito de lija. Este deja una punta muy bonita porque se le puede poner un angulito un poco menos agudo que este y que haga una punta más fuerte. Entonces aquí simplemente restriero la punta un poquito contra la lija, voy lijando y le saco una punta muy buena. Los lápices que usamos los carpinteros nos gusta que no sean lápices redondos, como este que es un poquito triangular, este que es completamente plano, este que también es un poquito triangular, porque los lápices redondos se suelen rodar sobre la mesa y se pierden muy fácilmente, se ven cayendo al piso. Este es un lápiz redondo, si yo lo pongo ahí, fácilmente lo ruedo y se me va a caer de la mesa. Ahí va, para el piso. Estos lápices son útiles, pero es mejor un lápiz que tenga lados triangulares o que sea plancheto como este. Siempre que esté bien afilado, muy importante, y a mí me gustan los lápices que escriben blandito. Este es un 2B y este es un HB. Cualquiera de los dos marca suficientemente bien. El truco para marcar de manera precisa con un lápiz es apoyar primero el lápiz y luego la escuadra, porque así el lápiz está exactamente en el punto donde uno quiere medir, donde uno quiere marcar y no se mueve un par de milímetros por la distancia que haya entre la escuadra y la puntica del lápiz, que es finalmente un pequeño, una pequeña B, un pequeño cono. Entonces, ¿cómo se toma y cómo se hace una medida de manera sencilla con un lápiz? Aquí traigo el lápiz que acaba de tajar, muy bien tajado, y quiero tomar una medida aquí a, quiero cortar esta tabla 10 centímetros. Entonces, pongo mi regla aquí contra el borde, miro justo sobre la línea de 10 centímetros y apoyo ahí mi lápiz. Dejando el lápiz quieto, apoyado contra eso, tomo mi escuadra, con la que voy a hacer la marca, y acerco la escuadra al lápiz, no al contrario. Ahí ya la escuadra está tocando el lápiz, lo puedo levantar y trazo la línea completa. Si estoy en una escuadra más larga, pues inventar una escuadra más larga, lo puedo hacer aquí, vuelvo a poner el lápiz sobre la línea, acerco la escuadra y trazo la línea completa. Ahí estuvo, muy precisa, poniendo primero el lápiz. A mí me gusta usar un portaminas, un portaminas 07, cuando voy a trazar una medida, una línea que quiero que se vea muy bien, que quede finita, para luego apoyar ahí un formón o cortar ahí con un cerrucho. Lo mismo, apoyo el portaminas, acerco la regla, la escuadra al portaminas y trazo la línea. Este 07 con una mina HB traza una línea muy finita y muy visible. El siguiente nivel, el más fino, es el que se adquiere con un cuchillo o con una lesna. Este es un cuchillito que tiene una cara plana y bisel por ambos lados en la otra. Para utilizar un cuchillito de estos, hacemos exactamente lo mismo que haríamos si fuéramos a utilizar un lápiz. Tomo la medida, aquí lo voy a trazar a 5, alineo la escuadra, aquí es donde debe quedar, contra el borde. Pongo el cuchillito con mi ojo dominante justo sobre la línea del 5. Apoyo el cuchillito ahí, justo en la misma línea del 5. Ahí está perfecto. Y pongo la escuadra contra el canto, la acerco al cuchillo, acerco la escuadra al cuchillo y teniendo la escuadra firme, hago un primer trazo. No tiene que ser el más profundo la primera vez. Es mejor hacer varios cortes, suave o con una fuerza moderada, que hacer uno muy fuerte que de pronto me haga mover la escuadra. Ahí me quedó una línea inscrita muy bien, que además cortó las primeras fibras de la madera, las fibras más superficiales. Eso va a hacer que luego cuando yo corte aquí con un serrucho, por ejemplo, o apoye un formón contra esa línea, que lo puedo apoyar justo sobre la línea, no vaya a haber ningún desgarre de esas fibras y se va a seguir siendo bonito. Cuando trazo una línea así con un cuchillo, me gusta repasarla luego con el portaminas, de manera que se ve muy bien, queda casi como si estuviera marcada con láser. Y luego puedo cortar ahí muy fácilmente con un cuchillo, con un formón, con un cepillo o con un serrucho, incluso con la sierra circular o con una sierra colilladora. La lesna es esta herramienta, es como un chuzo, debe estar muy afilado también, con una punta. Se usa sobre todo para marcar el punto donde va a quedar un tornillo, un clavo, donde se debe apoyar una broca para hacer un hueco con un taladro. Se utiliza de la misma manera. Bueno, si quiero aquí dejar un punto a una distancia de 3 centímetros de este orden, simplemente pongo mi regla, me hago encima de la línea de 3 para evitar errores de paralaje y pongo ahí la punta de mi lesna justo sobre el 3 y le pego un golpecito para que quede un pequeño hueco. Ese huequito lo puedo usar luego ahí de guía para apoyar el taladro, para meter un puntillo, una puntilla para meter un tornillo o para apoyar también un cuchillo que luego va a hacer un trazo, entonces meto la puntilla del cuchillo en ese hueco, apoyo la regla y hago mi trazo. Ahí me quedó ya una línea como trazada con láser. Si no lo voy a trazar con un cuchillo, sino con un lápiz, puedo hacer lo mismo. Meto el lápiz en el huequito, ahí no tiene pérdida, siempre va a estar en el mismo punto, le acerco la regla y hago el trazo. Ahí quedo en el mismo punto, obviamente porque estaba trazando exactamente la misma línea. Y eso me permite trazarlo justamente del punto que quiero. Finalmente, la última herramienta clásica de medición, de marcación, es el lápiz pegado al compás para trazar círculos. Utilizar un compás para quienes lo hayan olvidado o nunca lo hayan aprendido en el colegio es muy sencillo. La punta que no tiene el lápiz es la que debe ir en el centro del círculo y la otra, el lápiz, en el rádigo. Al trazarlo, simplemente apoyamos la primera punta, en este caso la punta izquierda, que es la punta que no tiene lápiz. Lo inclino un poquito hacia adelante y giro. Siempre un poquito inclinado hacia adelante y ahí me quedo mi círculo con el punto central. El compás también se puede utilizar para marcar dimensiones y, por ejemplo, si quiero tomar una medida de 10 centímetros, tomo este compás, ubico las puntas aquí en 10 centímetros, entonces aquí arranco del cero, pongo mi escuadra ahí y la cierro hasta el 10. Queda la puntita justo sobre la línea del 10. Ahí está. Y puedo comprobar que la línea que yo tracé aquí en 10 está efectivamente justo en el 10. Y puedo repetir esta medida. 10 centímetros de acá con la gran ventaja de que solo medí una vez. De aquí en adelante estoy usando la misma medida. Si esta primera medida me quedó de 10.01 o de 9.98 la voy a repetir igualita en la siguiente línea de aquí a acá y luego acá. Y cada una de estas, como mi compás está bien afilado, me dejó un huequito que puedo utilizar luego para meter la punta del lápiz, acercar la escuadra y trazar una línea. Meto la punta del lápiz, acerco la escuadra y trazo mi línea. Así que así se utiliza esta antigua milenaria herramienta instrumento de marcación llamado compás. Compás de puntas, si no tiene lápiz, compás tradicional, si está usando un lápiz. Espero que este video les haya ayudado a entender cómo evitar errores de medición, cómo y qué instrumentos de medición utilizar en cada etapa del proyecto, de la más burda a la más fina, según lo que se requiera, y cómo evitar errores de paralaje y errores de medición utilizando las herramientas de la manera más apropiada. No olviden ponerle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal y ver los demás videos de esta serie de medición y marcación donde aprendemos a reconocer y utilizar distintos tipos de cuadras, a utilizar gramiles, a tomar, transferir y dividir directores con compases y a utilizar todo tipo de herramientas necesarias para la aplicación. ¡Gracias!